¿Qué es la crisis interna en el estado de partidos? La crisis interna en el estado de partidos, en este caso del Partido Popular, nos pone de manifiesto siempre las debilidades de este régimen de partidos, la ausencia de separación de poderes y cómo, una vez más, en este caso Díaz Ayuso, se ve en la tesis o su futuro político seguramente dependa de que se abra o no un procedimiento judicial, que es la excusa que mantiene la cúpula de su partido en la próxima apertura de un procedimiento judicial por un tema de corrupción para actuar como actuó internamente contra esta señora. Ello nos sirve, como ya ha pasado en otras ocasiones, y quiero recordar, por ejemplo, el caso de Chávez en Andalucía y otras muchas querellas de ideología o de partidos contra actuaciones de los mandamases de otros partidos, un proceso muy típico y muy característico de la partidocracia donde no existe separación de poderes, que es la judicialización de la política y la politización de la justicia, que son realmente auténticas dos caras de la misma moneda. Y es que cuando no existe separación de poderes no sólo se politiza la justicia, que es lo que estamos acostumbrados a ver en este espacio y analizamos en detalle, viendo los casos y cosas de esta corrupción misma de la justicia, sino que también la política se judicializa. La judicialización de la política es la tendencia a la resolución por vía judicial de conflictos de orden político. La inexistencia de contrapesos de poder impide el control público de la actividad política de modo que, por un lado, los únicos agentes políticos reconocidos, que son los partidos, tienden a resolver sus disputas en los tribunales, y por otro, pues los gobernados y representados sólo pueden impotentemente intentar canalizar las responsabilidades de la clase política mediante la acción de demandas, de querellas, de reclamar la tutela judicial, cuando ésta ya se encuentra absolutamente mediatizada por esa misma clase política en su propio origen. Esto es un poco lo que le ha ocurrido a Ayuso ahora, que está esperando a ver si la Fiscalía de Dolores Delgado, que es una rival política absolutamente... Vamos, la neutralidad del Ministerio Público creo que no es que esté en el entredicho, sino que está plenamente demostrada, ya de origen por el nombramiento del Fiscal General del Estado como cargo discrecional por el Jefe del Ejecutivo, en este caso de la facción rival, sino también por el protagonismo personal político de quien ostenta esa Fiscalía. Entonces, estamos en que esa noticia criminis, ese presunto delito de corrupción que esta señora hubiera cometido, pues vienen determinados y ya en origen de la misma clase política a la que ella pertenece, determinando así el procedimiento judicial según quien lo interponga y quienes hayan designado a los jefes de los que tienen que resolver en conciencia sobre un asunto así, como son los propios jueces. También sucede lo contrario. En la acción por la libertad política, la utilización de los cauces jurisdiccionales, poner querellas y poner demandas contra estos mandamases de los partidos, generalmente será algo inútil por el mismo motivo y destinado al fracaso, más allá de la espectacularidad procesal de los cinco minutos de telediario para luego ser ahogados esos cauces judiciales en la investigación de los delitos de los poderosos de la clase política. Y es que, cuando los poderes del Estado no están separados, y esta es la clave de la cuestión, resulta imposible distinguir entre la responsabilidad política y la responsabilidad penal de sus protagonistas. La politización de la justicia y la judicialización de la política son las consecuencias de esa falta de separación. El control de los titulares de la jurisdicción mediante la designación de sus órganos de gobierno, en este caso estamos hablando del Consejo General del Poder Judicial y de los puestos más relevantes de la curia, como el propio Tribunal Constitucional, Tribunal Político, ad hoc, y precisamente Control y Cinturón de Seguridad Última de la Acción Política, ponen luego en la arena judicial los términos de la discusión política. Así no es de extrañar que resulte imposible a la clase política distinguir entre los dos distintos ámbitos de la culpabilidad, la responsabilidad política y la responsabilidad penal, que cada uno se rige por sus propias reglas y se debe dirimir en ámbitos totalmente distintos. Vamos a poner ejemplos que vienen a determinar que lo que estoy diciendo, que la posibilidad de detección y depuración de las responsabilidades políticas es inversamente proporcional al grado de separación de poderes. Vamos a ver Estados Unidos. Por ejemplo, allí los casos Watergate y Levinsky, aún sin responsabilidad penal de los presidentes afectos, por estos escándalos los puso en la picota de la responsabilidad política. Sin embargo, en España se eludió el procesamiento de un jefe del Ejecutivo por delitos de asesinato con la excusa de la estigmatización política. ¿Qué mayor muestra de la confusión entre responsabilidades políticas nunca asumidas y las criminales que, asimilándose en una sola, a fin de cuentas, llevan a la irresponsabilidad absoluta de los titulares de un poder único, solo dividido funcionalmente? Que no se extraña en consecuencia a la señora Ayuso de lo que ahora le está pasando.